Esta rosa fue testigo, desde que ese amor no fue, ningún otro amor sería De cuando te diste mía, el día ya no lo sé, si lo sé más no lo digo Esta rosa fue testigo, esta rosa fue testigo En tus labios escuché, la más dulce melodía, esta rosa fue testigo Todo en tu ser sonreía, todo cuando yo soñé, de ti lo tuve conmigo Esta rosa fue testigo, esta rosa fue testigo En tus ojos naufragué, donde la noche cabía, esta rosa fue testigo En mis brazos te oprimía, entre tus brazos me hallé, luego hallé más tibio abrigo Esta rosa fue testigo, esta rosa fue testigo Tu fresca boca besé, donde trisco la alegría, esta rosa fue testigo De tu amorosa agonía, cuando del amor no sé, la vez primera contigo Esta rosa fue testigo, esta rosa fue testigo Esta rosa fue testigo, esta rosa fue testigo